Hola Cacno Voy a revisar mi Twitter ¿Qué? ¿Ya va a venir? ¿Ya va a venir? Oh, no te pases ¿Que Tommy Rojas no va a venir? Oh, no, 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 este es el Se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Hello Miraculers Bueno, ya que estoy yéndome ahorita para la... Porque salgo amarilla Este es el dibujo que le voy a dar a Tommy Y ayer es el día domingo El día domingo, sí, el día domingo Y estoy muy nerviosa de verdad Porque debí haber hecho dos dibujos Y bueno, es... Perdóneme Jessica, perdóneme Tommy Voy a hacer la... La carta que es la parte final y... No sé qué escribir Chicos, noticia de último minuto ¡Tommy Rojas iba a venir! Ok, debería dejar de hacer eso Porque creo que suena como un ratón Hola chicos Este, ya estoy a punto de irme a la... A la Fan Expo Estoy contenta porque ya falta poquito Para poder conocer a Jessica Ángeles Y a Tommy Rojas Estoy queriendo saltar Pero me estoy controlando Acompáñenme Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido Porque ya falta como... Y ahora porque empiezan a abrir todo Y así que ya me voy Y es bastante complicado Poder tratar de llevar algunas cosas Para poder ortografiar Mira, por ejemplo Tengo el póster del canal Que creo que ya muchos lo han visto ¡Ah! ¡No sé a qué llevar! ¡Ah! ¡Wow! Chicos, estoy caminando Porque es bueno caminar Y es bueno para el aire En vez de tomar carro Entré directamente a la Fan Expo Y todavía no llego Bien, yo estoy en la Fan Expo Perú Y... ¡Miren con quién me encontré, chicos! ¡Hola! Y sí, chicos ¡Esta es una collab! ¡Hola, chicos! Estamos en la Fan Expo Perú Y tenemos aquí Nuestra primera invitada Y nuestra única invitada ¡Wow! Bueno, aquí él me acompaña ¡Jajaja! ¡Jajaja! Aquí estoy con mi amiga Clarity Que ha venido también A ver qué es lo que hay en la Fan Expo Y obviamente el evento principal Es ver a Jessica Ángeles y a Tomy Rojas ¿Cómo estás? ¿Estás emocionada por verlos? Por primera vez en Carnival ¡Oye! ¡Vente! ¡Inquente! ¡En Carnival! ¡Eso! ¡Hola, chicos! Yo soy Clarity Banda Kawaii También conocida como Clarity Me alegra estar aquí Estar como una... ¡Muy nada! ¡Muy nada! ¡Muy nada! ¡Muy nada! ¡Muy nada! Vamos a pasar Ya van a ver en todo el video Que va a estar acompañándome todo el rato Así que... Es... Algo genial Porque... Una... La primera vez que la veo En persona Sí Es algo... Sí, personal Pero en realidad Este... Es una gran youtuber De verdad Este... Me alegra mucho colaborar con ella Y vamos a ver ¿Cuáles son sus gustos extraños acerca del anime? Sí Muchas cosas Y ya va a destrozar todo Que cuando estemos en la... Cuando estemos en la Meet & Greet Yo voy a presentarme Voy a saltar encima de ellos hasta botarlos Y ahí ya los ayudo a levantar Y en este canal van a tener un exclusivo a su salto ¿Qué quieres decir? Mira, no se olviden de bien seguirme en mi YouTube Es Clarity Banda Kawaii Que es el ejercicio Ok ¡Teléfono! Espero que les guste este video Y se divierta ¡Ay! No puede ser Ya estoy en el paraíso Necesito de estos Unos veinticinco por lo menos ¿Listo el pasillo? ¿Cuánto cuesta este? Cualquiera está cento dólares ¡Oh! ¡Cinco! El chinchito por Dios El chinchito y es machazo Él es conejito macho Y tiene que demostrarle al mundo Que es recontra macho ¡No! Son las DNIs con forma de conejito Gracias Te grabé pleno ¿Qué pasó? Te grabé en pleno salto ¡Jajaja! ¡Jajaja! Estamos aquí con Amni La segunda vista ¡Hola! En la página ¡Hola! ¡Jajaja! 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 ¿Tienes que se ve Jissi Hiro? Yo la adoro esa película, es muy hermosa Sí, la voz de Jissi Hiro Sí, hace que Jessica Ángeles ¡Ay, qué bonito! ¿Qué tal es la billetera? No, sí está hermoso Esto siempre veo, siempre por los de Tokio Gold La música es de Boku no Hero Te juro, me quedé así como que No, sí, así está Si hubieras visto el anime estarías ahorita cantando Estarías feliz así como yo ¿Qué anime? Es de Academia de Héroes En español Ahí está la friki La friki, la friki Necesito esto como lámpara Pero no sé en mi cara ¿Dónde? Randal, estás viéndole el trasero a una mujer Y viene el peinado Nos encontramos con Marinette aquí, mujer ¿Dónde estás? Guau, cuantos pines A ver, lo principal Dicen lo principal Y yo veo esto Hay que buscar lo principal Miraculous Voy a estar ¿Dónde está de Ladybug? ¿Dónde hay algo de Ladybug? Me siento perdida en un mundo Donde todo es anime Y yo no sé nada Solamente conozco a escandalosos Y a... Polar para presidente Polar para presidente Guau Que cara cuando... Guau, pum No digas spoilers No digas spoilers No digas 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 Guau, esto es para vasos de vidrio Guau Guau Es que es genial un anillo de este Pero el de cara No es un... Este pues Este creo que era Este parece Se parece un poco A ver este I want to Me encontré a Squirtle A Pikachu Y a... Y a Charmander Y por fin tenía que comprar algo de Miraculous Ay, no tienes, mira Shut my Ladybug ¿Compraste algo? Si Ah no Este es separado Oh vaya La pregunta de ahora es ¿Dónde lo vas a poner? Quiero mamá Oye, quiero esta taza Mira, a la vi cumpleaños Quiero esto Te acabó la batería No tienes batería en tu batería No tienes dicho No tiene en tu batería Estamos stalkeando a Jessica antes de que llegue Si Es Miraflores Ay, seguro se fue con su esposo ¿Tienes esposo? ¿Tienes esposo? Está casada Chicas Estamos felices Ayúdame 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 ¿Cuál es su carcasa? Ese tiene caña ¿En serio? ¿Vas a fijarte en la carcasa y no en él? Sí Miren una cosplayer de Ladybug Y tenemos a... No sé si es Volpina o Rena Rouge Estamos con nuestra querida Rena Rouge Este... ¿Cómo te sientes estando en la pared? Te siento hermosamente Wow, maravillosa Porque voy a ver a Jessica ¡Felicito a mi Roja! ¡Felicito a mi Roja! ¡Felicito! ¡Felicito a mi Roja! Espera por mucho tiempo Yo la primera Creo que es la primera vez que viene a Perú Sí, por dios Me gustaría que me viera así Que sea... Que yo soy una gran Miraculer de corazón Ay, qué lindo Espera, me desvele por ver Zapotis Para aparecer a Rena Rouge ¡Mírala! ¡Mírala chicos! ¡Mírala! ¡Qué hermosa es! ¿Necesitas tú, carapaz? Sí, necesitas, por favor. Llámanme, baby. ¿Dónde la pones, no? De verdad, qué emocionante. ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está la rostra! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Ahorita no sale! ¡Ah! ¡Me está haciendo confesar! ¡Los Ladybogs! ¡Mírala! Ladybogs se quedó embobada viendo a Shatnoff. ¡Mira su tiki! ¡Ay, qué lindo! ¿Estás acafales? A ver. ¿Tú eres la favorita de todo el mundo? Me encanta. Es muy divertido. Y complicado, porque siempre, cada capítulo hay una historia. ¡Guau! ¿Y con qué capítulo gritaste? En fin, Hugo Negro. ¡Ah, qué gol! Fue el primer villana que le quito un pendiente. Uno se la creyó, que en serio le entregaron Miraculous. Como yo me la creí, ya pasé. Muy bien, chicas. En serio, agradezco su tiempo por habernos entrevistado. Disfruten la Fan Expo. Conozcan a Jessica y a Tommy. Abracennos. No lo voy a soltar. Adiós, divíjense mucho. La gente se está volviendo loca, por Dios. No lo voy a soltar. Todas tenemos el crush. ¿Tú tienes tu crush, no? Sí, yo voy a soltar. Una chica con esperanzas, que es el diseñador de moda. Justo su gran ídolo es... No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Algo me decía que iban a gritar. Ya pongan la shot nueva ya. Ay, mis oídos. Sonrisita coqueta delante. Ese antifaz y ese ronroneo que hace. Es sencilla. Hasta los papás dirán, ¿qué es lo que hace que mi hija grite? Todos han amanecido. Todos han amanecido. Quien no se ha amanecido no tiene infancia. La gente de la serie es bien ciega. Ay, sí. Nadie reconoce, ni con el traje. Altura, cabello. Ciego. Por favor. ¡Frozer! Así es estilo Siren. Y en ese capítulo va a aparecer... ¡Marichat! ¡Leydenor! ¡Leydenor! ¿Cuál le gusta más? Marichat. Es el más famoso, ¿no? Sí, porque es imposible. Oso mil losos, oso mil losos. ¡Es en el balcón! Exactamente. Pónganlo. En menos de dos minutos hizo lo que Adrián en toda la serie. ¡Ay, una niñita! Así que... Me gustó que Volpina fuera Lina Robe. A mí no me alucinó porque... La amiga de Marinés fuera... Sí, un poquito. Por la elección de quien... Yo quería que fuese Lila o que fuese Nataniel. ¿Por qué Nataniel? Porque Nataniel me queda entre... Están avanzando su actitud poco a poco. Y el siguiente capítulo va a ser... El combate de las reinas, ¿no? Ajá. Y ahí entonces... Este... Este... Un poquito como... Superhéroes. Ajá. Esperar un año para que resisten español latino. Ajá. Escena... ¿Se puede ver la escena de Balcón? ¡Sí! ¡Escena de Balcón! ¡Escena de Balcón! ¡Escena de Balcón! ¡Ay! Ella... ¿Me quiere? ¡No! ¡No! ¿Con locura? Con locura. Para nada. ¡No! ¡No! De con nosotras. ¿Eh? Quiero volverme a animar. ¿Por qué? Eso solo fue una vez. Un villano estaba enamorado de mí. No soy buena en esto. ¿Y qué pasó en el jugador? Con tierra. ¡No! ¡Suecito! ¡Suecito! Me falta un beso. Esa parte, chicas... ¡Sí! ¡Esparte, chicas! En otras palabras, te secuestro. ¡Ah! 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 ¡Yo amo la escena de Balcón de Lady Nuan! ¡Me quema! ¡Me quema! ¿Alguien chico? ¡Es él! ¡Es tú! ¡Es él! ¡Yo fui a él! ¡No! ¡Oh! ¡Besos! Le iba a besar Eras mi mejor amiga Están rojos Están rojos Me hubieran imaginado que me hubieran dicho que le gustarían todo lo que hubiera pasado Le damos un ebook que vamos a tener a todo el día Y a Jessica después, gracias Estamos regresando ya a la Fan Expo Estaba rico el almuerzo Estamos grabando a las dos Música 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 esta llena hay bastante gente chicos presencien allá es la policía miren nos encontramos con la administradora de perdón de miráculo en perú la única o sea tú has hablado con la mismísima feri como es feri como persona super buena onda muy linda también estrictamente hay que tener cuidado nunca te ha dicho spoilers ni nada desde el año pasado básicamente desde que se estrenó en latinoamérica qué edad tiene estoy entre mi 20 y 30 como que es para niños como van a decir eso a tome y jessica te tomas falta tomas astro que huele en el cielo jenemy saca parece por favor mágicamente aquí por favor ya te queremos y que digas muchas gracias gracias meli chicos ya estamos a punto de entrar a ver a jessica y a tome que nervios clarity como estas atrevo para ti estoy a punto de entrar y cada rato cuando tome dice gataclismo todo el mundo esta gritando lo que hemos estado esperando por más de tres meses lo que hemos estado esperando por más de tres meses chicos ya estamos adentro ya falta poquito como podemos apreciar la selva ladybock ahí esta jayce ahí esta jess y ahí que no esta pan ahí esta tome la selva 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 mira tu luz ¡Miracolus! ¡Miracolus! ¡Las aventuras de Ladybug! Hoy presentamos Jeremy Saga en Perú ¡Hola Marina! ¡Hola! 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 Bueno, me tengo que ir Así que probablemente pasen por mi Si quieres puedes ir conmigo, te parece? ¡Ay no! No puedo Aparame Pero siempre usas la misma ropa Si vien de Perú, tiene que probar Tienes razón Tiki, me pregunto quién estará detrás de esa máscara ¿Te imaginas que fuera a Idrin? Es algo diferente ¿Quién lo diría? Ya un año he de conocerte Ladybug Yo me imagino lo que Plaga diría si no estuviera en casa atascándose de Kamenberg Ay, pero qué cursi eres Ella ni siquiera sabe que existes Y menos aún que lo que sientes por ella Desde la primera vez que la vi en acción Me supe que estaba enamorada Como Cap no había podido experimentar la libertad Ver el mundo, tratar con la gente Ojalá mi padre entendiera esa parte No sé de dónde haya salido este anillo Pero quien me lo haya dado le estaré eternamente agradecido ¿Quién podría ser Ladybug? ¿Cloy? ¿La Maestra Bustier? ¿Marinette? No, se hace tarde y ya empezó a llover Rayos, olviden traer un paraguas Espera, creo que yo tengo uno Un momento, ¿qué es o no es? Hola Solo quería decirte que yo solo trataba de quitar la goma de mascar Te lo juro Nunca había ido a la escuela Nunca había tenido amigos Todo esto es nuevo para mí Hasta mañana No, 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 nos vemos Ay, ¿por qué estoy tartamudando? Oye, creo que tengo una idea Que una tonta, nunca te lo devolví No te preocupes, quédatelo Así los dos tendremos algo Chicos, este fue la Fan Expo Perú De verdad, fue una experiencia única En realidad nos divertimos muchísimo ¿No es el de Clarity? Sí Ay, por Dios, un día enterazo Bueno, espero que les haya gustado también este video Así que compártanlo No olviden suscribirse Y apoyen a Clarity en su canal De verdad, es una Y nos vemos en el siguiente video Chao, chicos Adiós 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 Miren su cara de satisfacción Pero fíjate Fíjate lo que estás haciendo De repente coge esto ¿Cómo que coge eso? Abrázalo ¿Qué sé yo? Abrázalo Ah, ya está Está bien Media hora para solamente una foto Mientras yo pensaba que iba a grabar Terminaron comiendo Captamos a Clarity comiendo su salchipapón Sigue comiendo Y una aquí muriendo de hambre Trabajando para morder Por Dios, con ají Me gusta echarle ají Ya, ahora sí, abren, abren Que no ven tu libro No, 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 no 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 Ya Pamela comienza Es buenazo Ay, ni que puse tu cadena Hola, chicos Ya, espera, ya Estamos en exclusiva Mira, que también está mirando raro voy a saltar hola chicos como están? mi nombre es Ana Pamela y les estoy comiendo una red deliciosa a su papá vengan acá en la fan expo 2018 aquí tengo 5 minutos y todavía no grabamos vamos a ver este tour gigante que le estamos haciendo perdón el temblor ay